Te busqué tantas veces por el norte y el sur, pues sabía que un día volverías tú, volverías tú, volverías tú. Soledad, Soledad, Soledad. Si los años se fueron, no te pude olvidar. Cada día que pasa, te recuerdo más, te recuerdo más, te recuerdo dos. Oh, soleil, 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 soleil. ¡Solei, solei, solei! ¡Solei, solei! ¡Solei, solei, solei! ¡Solei, solei, solei! ¡Solei, solei!